Desde el Intrade Verdad, cada trimestre se realiza ferias de plantas medicinales, ornamentales y productos alimenticios. Y todo esto porque sirve para mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, aquí tenemos la cola de caballo. La cola de caballo es efectiva para los problemas renales. Pero también cuando nosotros hacemos uso de esta planta, también gozamos de otros beneficios, como por ejemplo el shampoo, crema y otro, que nos viene a proteger la piel, pero también el cabello. Entonces una vez que se consumen estos, esto también trae varios beneficios al cuerpo de la persona. Tenemos algunas plantas ornamentales que siempre están para embellecer nuestro patio, nuestros hogares. Tenemos la ruda, que la ruda se considera una planta de protección, que elimina y evita los malos espíritus, la envidia y cosas así, etc. Tenemos el dashín, que es un producto alimenticio bastante rico en proteínas, carbohidratos. Y que también juega, funciona, realiza diferentes funciones una vez que sea consumida. ¿Estos productos son sacados del huerto que tiene el Intrade Verdad? Sí, el dashín, bueno tenemos caña y también la ruda, que compramos, sembramos y después de ahí sacamos para la venta. Y también en la tarde vamos a tener jocote, caña, que son traídas o extraídas del huerto medicinal. ¿Por qué la importancia de promover estas ferias de medicinas naturales o de plantas naturales? Claro, es una práctica ancestral, ¿verdad? El uso de la medicina tradicional y hoy en día vemos que más que nunca el uso de las plantas medicinales han sido muy efectivos en el tratamiento, especialmente ante COVID, una nueva enfermedad que surgió, ¿verdad? En el año 2019 y que la persona sigue demandando de estas plantas para aliviar síntomas o malestar relacionados, como por ejemplo resfriado, que es dolor de cabeza, gripe común, porque muchas veces ahora no podemos decir si es común o no por la enfermedad que salió, ¿verdad? Y una gran variedad de plantas, por ejemplo la caña, la caña es muy rica en azúcar y es más natural, es mejor, que contribuye a, decían que juega una función muy importante como la función digestiva, que ayude a que la digestión sea más efectiva. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.